Kimberly García vuelve a destacar en China y ganó en la categoría Equipos del circuito Around Taihu Internacional de Marcha Atlética realizado en Wuxian Su Show. Esta competencia pone a prueba la resistencia física de cada atleta participante, pues en 4 días deben completar 50,5 kilómetros en un total de 4 circuitos. Jimmy empezó su competencia con los 20 kilómetros en Taihu Station, luego la peruana hizo 10 kilómetros en Mudo Station, en esta prueba batió el récord nacional de la distancia. Posteriormente recorrió 10.5 kilómetros en Yuan Buyan Station y finalmente los últimos 10 kilómetros en Dongshan Station. Este circuito permite al marchista participar en las pruebas individuales y por equipos. El equipo de García, llamado Latinas, estuvo también integrado por la brasileña Erika Rocha de Sena y la colombiana Sandra Lorena Arenas. Las tres sudamericanas se alzaron con el primer lugar luego de sumar sus puntajes individuales en los cuatro días de competencia, por encima de las marchistas locales y europeas que eran las favoritas. El ajedrecista José Martínez Alcántara obtuvo un nuevo triunfo para el Perú al lograr coronarse campeón del Mundial Juvenil de esta disciplina que se desarrolló en Montevideo, Uruguay. El peruano venció al ruso Alexander Triapishko en una ronda de desempate y obtuvo en total 8,5 puntos de 11 posibles. Dieron para ganar el máximo galardón del torneo, en la categoría Sub-18. Con este título mundial 2017, Martínez completó las normas solicitadas para obtener el título de gran maestro. El deporte rojiblanco continúa sonriendo. Esta vez la selección de bochas puso arriba a Perú subiendo al podio en el Mundial de Marruecos para completar una actuación histórica al culminar terceros. Jesús Altamirano, en tiro con precisión, obtuvo la medalla de bronce registrando una excelsa actuación y así hacer flamear la bandera bicolor por todo lo alto. Además, Tomás Centra en el tiro combinado finalizó su participación en el quinto lugar, una posición también resaltante para el Perú. Otro resultado a destacar es el realizado por la pareja Altamirano-Senta, que lograron ubicarse en la novena posición. Mientras que en el rápido en parejas, Alexis Morón y Jesús Altamirano establecieron la mejor marca en esta categoría con 41 de 53.